Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Dos preciosos muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener barro me despreciaron ¡Qué culo son! Ahora me ven firme En un deportivo haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más pero hablando de antes sí estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la gema y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Y aquí ando bien 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 El fuego no me asusta Los que me conocen Y aquí ando bien 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 Y aquí ando bien